DIOOOOOOOS PESOOOOOOOS Por el amor de una madre, me cago en todo Este día de hoy todo sale mal AHHHHH Música 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 Y bienvenidos a este nuevo video Soy Minecraft y nos encontramos en el día 3 De Egoland, ya sabéis La serie de Rust y bueno chicos Bueno, está por aquí Esparta que creo Que la han robado, vale, y entonces eso es lo primero Resulta que ya se puede entrar a las casas Así que hay que convertir nuestra casa en una casa segura, vale No podemos permitir que nadie nos entre por ninguna Parte, ni por las ventanas, ni por Las puertas, ni por ningún sitio, así que Hoy vamos a reforzar un poquito la casa Vamos a poner además una cosita de defensa que Encontramos en el episodio anterior, vale Por si alguno no ha estado atento, en el episodio anterior Encontramos esta torreta, vale Que la tenemos que investigar y luego La pondré en algún lugar para proteger Es una torreta que es una trampa Hace que si alguien abre una puerta La voy a poner aquí, vale Pues si alguien abre esta puerta Se va a encontrar de frente a la torreta y le va a disparar No sé cómo funciona, pero bueno Lo iremos investigando y No se lo llegáis a Esparta Pero lo pienso probar con él, vale Así que bueno, eso es lo primero Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es lo primero La gente se puede bustear Bustear es que tú te agachas, vale Imaginaos, yo me agacho aquí Y alguien se me sube encima de la cabeza Y salta por encima de mí Entonces, para evitar que nadie se me cuere por las ventanas Lo primero que vamos a hacer es poner esto, vale Que no sé por qué no lo puse antes Que es una barrerita de madera, vale Para evitar que se cuelen por aquí La gente por las ventanas, vale Esto lo primero Yo creo que aún así puedo cerrar las ventanas, ¿no? Vale, bien Aquí y aquí Yo creo que esto es lo primero que tenemos que hacer, vale Luego más adelante vamos a transformar Todo lo que veis de madera, vale O sea, de piedra, perdonad Todas las paredes de piedra Las vamos a convertir a hierro, vale Pero antes vamos a usar a la de Esparta Porque le han robado la casa Os quiero explicar cómo lo han hecho, vale Para que no los pasen a nosotros Resulta que Esparta se ha conectado antes Justo antes de empezar el directo Y el desgraciado pues había dejado una parte de la casa abierta, vale Entonces la gente se la ha metido por aquí ¡Ah! Lo ha cerrado ya Lo ha cerrado, vale Antes aquí no había esta pared, vale Esta pared que ha puesto aquí no estaba Entonces la gente se la ha venido por aquí Y se la ha asaltado Y le ha entrado a su casa Y ahí había un techo por el cual se podía pasar Pero yo puedo pasar por aquí Seguro que puedo pasar por aquí, eh Por la ventana se puede pasar En tu cara Esparta Me curo a tu casa Venga, venga, venga Y entonces se le han colado por aquí los ladrones ¿Vale? Y el desgraciado se me ha dejado esta puerta abierta Esta puerta que por supuesto nadie sabe que la contraseña es Eh... A ver, ¿cuál es? Vamos a jugárnosla 7, 7, 7, 3 ¡Ah! ¡Algún día! ¡Algún día! Espera, 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 espera 6, 6, 6 3 ¡Ay! ¡Algún día! 1, 2, 3, 4 ¡Ah! Una oportunidad, una oportunidad Una oportunidad, gente Una oportunidad 6, 6, 6, 5 No, 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 a ver, a ver Esparta es una persona retorcida Esparta es una persona retorcida Que nació en el 2003 Esparta es el 2003 Esparta está orgullosa de su 2003 ¡Esparta! ¡Suscríbete! Pero... Lo intentamos, gente Empezamos mal A ver, lo bueno es que podemos entrar a su casa cuando queramos No me lo puedo creer Yo solo quería ser buena gente Buena people ¿Dónde está Esparta, por cierto? Está lejos, está lejos Y como me pille por aquí Igual me mata Vamos, vamos, vamos Una casa de Esparta Tenemos otros 5 intentos, chavales De aquí nos vamos hasta lootear Esparta Vamos, vamos 1, 7, 7, 7 1, 2, 3, 3 Me cago en todo Esparta, no es lo que parece No es lo que parece Soy un hacker Un hacker de sombrero blanco Soy un hacker de sombrero blanco Soy, 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 soy los que buscan Esparta, ya he muerto con tu puerta una vez No me mates otra vez Solo estaba buscando vulnerabilidades A ver Te vengo Vengo A ofrecerte un cambio ¿Vale? ¿Sí? Dime, dime el cambio Salir por esa puerta Feliz y coleando Es más, pero La cotidenseña Si cuando necesites Que puedo salir y entrar cuando quiera Que soy un hacker de sombrero blanco Y te hackea, propus Hasta la próxima Sal por esa ventana y te pego un tiro Vale Hagamos un trato Esparta Vengo a hacer un trato Dime la contraseña Ya lo sé, ya lo sé Y mi streaming también ¿Vale? Tu triste vida Pues si después necesito metal Para hacerme un arma o algo Yo que sé, 200 o 1000 de metal Requiero que me lo des Por cierto, ¿sabes que tienes una escalera en la contraventana de atrás? Que tienes una ventana Justo en esa contraventana de la escalera Acepto el trato No tengo otra Venga, a ver ¿Qué te tengo que dar? ¿Metal? No, 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 cuando lo quieras Ahora mismo no requiero de nada Simplemente después Ah, vale, vale A darle, papus Vamos a hacernos el banco de trabajo nivel 2 Esto ya es La siguiente generación ¿Esto qué es? Banco de reparación Uh, esto también es interesante hacerlo Y solo cuesta metal Lo voy a hacer No sabía que teníamos banco de reparación Eso sirve para cuando se me rompe una cosa cara O sea, pues por ejemplo, a ver Un hacha Me la vuelvo a hacer Porque cuesta 100 de metal o así, ¿no? Pero si se me rompe, por ejemplo Yo que sé Una AK-47 Un subfusil Alguna cosa así que cueste más hacerla Pues yo puedo ponerla en el banco Y creo que a cambio de parte de lo que cuesta hacerlo O de chatarra Me lo puedo hacer Vale, lo siguiente vamos a investigar ¿Vale? Ya hemos hecho el banco ¿Vale? Vamos a investigar el trabuco este ¿Vale? La trampa Porque es Yo creo que es la principal Vía defensa Antirraideos ¿Vale? La gente que quiere intentar en mi casa Entrar Pues nos la cargamos con esto Cuesta Hostia, es caro, ¿eh? Yo Todo se va por el show Por el espectáculo Por poder hacer la torreta esa Ahora me pedirá un banco super O sea, es nivel 3 Y tampoco podría hacerla ¿Vale? Pero a ver Bueno, vamos a poner el banco de trabajo No quiero que me tape ninguna ventana Me voy a poner Aquí Uy, es que si lo pongo aquí Voy a tener problemas para pasar con el caballo Porque la puerta se abre así ¿Aquí puedo ponerlo? Ah, si lo puedo poner aquí Lo veo aquí Mira, aquí está bien, ¿no? ¿Puedo abrir y cerrar? Sí Vale, vale Aquí está bien, ¿no? Yo lo veo aquí bien Vale, aquí tenemos el banco de trabajo Nivel 2 Y aquí esto que es más bajito Lo voy a poner aquí A ver si me entra Ah Ahí Y creo que aquí debajo Vamos a poder poner otro cofre Para que no nos abulte Vale, a ver ¿Cómo funciona esto? Que tengo curiosidad Si yo quisiera reparar este pico Lo arrastro aquí ¡Ostras! Y le puedo incluso cambiar el aspecto ¡Qué guapo, ¿no? Entonces me lo puedo poner de De Hello Kitty Y con 15 que me cuesta Lo reparo ¿Vale? Y lo que me da más Hello Kitty ¡Ah! Y como veis No puedo repararlo del todo Esto ya me pasó Con una cosilla Que tuve una vez, ¿vale? Cada vez te dejas reparar lo menos ¿Veis que hay como una barrita roja? La roja es como el límite Que al que os reparo Empieza desde más abajo Pero bueno, está bien O sea, sale rentable yo creo Además me gusta porque le cambio la skin Bueno, banco nivel 2 ¿Para qué queremos el banco nivel 2? Para empezar ¿Vale? Quiero ver el árbol de tecnologías Que nunca lo he visto ¿Vale? Supongo que serán ¡Uh! Empezó ¡Ah! Para esto, claro Lo quería para Lo quería para hacer esto El árbol de... Ya ni me acordaba Vale Estas son las jeringas Eh... De médicas Que te pinchas Y te curan como esto de vida Están muy bien Y además son mucho más rápido que... Eh... Que las vendas Y luego además Están los botiquines Que nunca encontra uno Que sería interesante 75 cuesta Sería interesante desbloquearlo Porque los botiquines Te curan la vida entera Es como en Fortnite ¿Vale? Te lo empiezas a echar ¡Uh! Y te cura todo ¡Ah! Sí Se podría decir que Fortnite Se ha copiado descaradamente De... De Rust Porque cada vez veo más cosas en común ¡Ah! Mientras por aquí Unas... Este pico Este pico es bestial Este pico Picas algo Y te saca un huevo de... De materiales Y a partir de este pico Si vamos investigando por aquí Podemos ir accediendo A armas explosivos Nos interesa tener desbloqueados Eh... Armas buenas ¿Vale? Como la M... La MP5 Creo que es La M4 Joder Hay un montón de cosas aquí Un montón de municiones Yo creo que todas estas cosas Más que desbloquear Todo Lo que vamos a ir haciendo Porque se sentaría muchísima chatarra Lo que vas a ir haciendo es Eh... Matar a gente que tenga estas armas E ir investigándolas de forma independiente Vale Vas a entrar por aquí Vas a recoger mi trabuco Y la chatarra que me ha sobrado ¿Vale? Aprendemos el plano del trabuco Trabuco Aquí lo tengo Necesita nivel 1 ¿Vale? Es barato Es barato Necesitamos engranaje Y cuerdas Madera y metal ¿Vale? Esta torreta La tengo que poner aquí Tengo yo que ir aquí en medio ¿No? Uf Es que como Como ponerla Y si la pongo no puedo pasar yo Ay Tengo que poner munición Claro ¿Cómo le pongo la munición aquí? No sé ni que tipo de munición usa A ver Trabuco Si te pongo chatarra La disparas Hierro Tengo que hacer balas Voy a intentar ponerle balas de estas Creo Me suena que a balas de estas caseras Voy a intentar ponerle de estas ¿Vale? Las acepta Las acepta Y a ver si las dispara En teoría cuando alguien abra Si es enemigo se lo va a comer En teoría ¡Esparta! ¡Esparta! Que si quiere las ventanas Dime Que si quiere las ventanas Es que no me fío Que te ha regalado No me vayas a matar Tío Que estoy a 30 Que no No te voy a matar Palabrita del señor Que no te mato Estoy detrás tuyo A ver Las he dejado en el cofre No me vayas a hacer la rata ¿Eh? Que pesado ¿Por qué tanta desconfianza? ¿A dónde he dejado? Ya ve Porque hace un momento Me acaban de traicionar Con los que pensaba Que no me iban a traicionar Ahí no te traiciono Está aquí Está aquí Pasa Pasa No, no, no dispares ¿Pero qué haces? Bueno, lo bueno es que Vemos que funciona Es que O sea Hay que colocarla como mejor A ver Vamos a ver si con el martillo La puedo recolocar Por cierto Chat Si son chivotas No ha colado por vuestra culpa A ver Vamos aquí A ver si puedo recolocarla Yo creo que sí Ahí la recojo Vale Bien, bien, bien Vamos a colocarla en otro sitio Uy Solo la puedo mover dos veces Habría que ponerla Como Así, así, así Si está alguien aquí Yo la abro desde aquí Y le disparo y lo mata Ya está Vale, guay, guay Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta Está muy guapo, eh Está muy guapo El problema es que no va a funcionar Con la espalda Porque ya se lo sabe Vale, vas a mejorar El suelo A metal Vale Y vas a poner también Las puertas más exteriores Vale Y más sensibles Por ejemplo Este Este marco Esta pared Vale, todas por las que nos puedan entrar Vamos a hacerlas de metal Esta 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 Las exteriores Vale, este marco de la puerta que es interior No, lo voy a dejar como está Esto con el peso a metal A ver Mira, tenemos aquí la casa de chatarra Es muy fea Es muy fea Pero esto es muy resistente Vale O sea, esto Esto no lo pueden romper Ni con Yo creo que ni con una escopeta O sea, porque en la otra puerta La de piedra con una escopeta Si se pone a dispararte Pum, pum, pum No, al final se la cargan Esta necesitan varios C4 Está muy bien Esparta ¿Está aquí? Sí, está en su casa Esparta Ostras, hay gente, eh Que está Trolino Ah, está Trolino Santa ¡Hombre! Trolino Le he agregado al team Hombre, llevo durmiendo dos días No me habéis despertado Pues ahí estoy No, yo tengo despertador Bueno, pues te ves Te ves facherito, eh Ahí con tu pijama y todo Y tu casco de madera Te va a invitar al equipo Ven, ven Trolino, Trolino Ven, 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 ven Vale Ven, corre, 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 corre Que tengo aquí cosas para ti Tengo cosas para ti Corre, ven Ah, eres, eres No vayas, no vayas No vayas, no vayas Que esto es un lanzallamas asqueroso Que no ¿Por qué no disparas? Que no funciona mi, 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 mi trabuco Que asco, tío Mi trabuco Que no rompas Hostia Eso lo he explicado Pero es que Que estaba pegando Que estaba pegando mi trabuco, tío Pero, pero Yo creo que Trolino no vuelve, eh Menudo recibimiento Yo creía que le podría levantar Trolino, perdón Trolino Perdón, Trolli, perdón, perdón Que no te hago daño, no te hago daño Eso sin querer Ven, 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 ven por tu cosa ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es que no ha sido culpa mía Vas a empezar a pegar mi trabuco No, 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 no Ven, ven, ven por tu cosa Ven por tu cosa Vamos a morir otra vez Ya veréis Esta vez si va a funcionar el trabuco Vamos, vamos Está aquí, está aquí No dispara, tío Yo no entiendo mi trabuco A ver, una cosa Vas a hacer un trato Trolli, vas a hacer un trato Yo te mato y... No, no, no Si te pones delante de mi trabuco Para ver si funciona Yo te equipo Con todo, o sea Con todo, de todo O sea, con lo mismo que tengo yo A ver Ponte, ponte aquí en la esquina Sí, hombre Menudo trabuco de caca ¿Qué? Un trabuco a elegir, ¿no? La... Que no funciona Antes funcionaba ¿Qué? No, hombre, nada Caca Antes funcionaba Que no sabes usarlo A ver, a ver Mira, por matarme Ahora tienes un cadáver con moscas Y huele mal Pero ábreme Que quiero hacerme cosas con tu horno Un momento Un momento Vete atrás Vete atrás Vete atrás Un momento Un momento Ahí, quita mi cadáver, tío Huele mal Pero quítate un momento ¿Qué haces? Que no me deja entrar Nada Está gordo Ay Te saco, te saco, te saco Te saco Te saco Ya, ya, ya A ver Tienes que ponerte aquí Tienes que ponerte aquí Trodino, Trodino Para pasar Para pasar Tienes que ponerte ¿Dónde estoy yo? Espera, espera Que me voy a comer La carne De mi antiguo No, cielo Eres un genio Dispara Es un autocaníbal Dispara 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 Autocanibalismo Dispara No, ¿por qué no dispara A mi trabuco? ¿Qué haces? Que no lo rompas Que no lo rompas Que no funciona Yo no entiendo nada No entiendo nada Sinceramente Oye Dejar la trompetita Ya Por favor Es Trollino Trollino Me cago en tus Tíos Bueno, lo siento Pero Mycrack está cerrado ¿Vale? A ver si ya se calla Yo sigo tocando Los pelendengas Va a tener que mutear el juego Dios Ya para Pesao Me cago en ti Vente A tocar la trompeta A otra parte Toca la trompeta O las pelotas Anda, corre Y no vuelvas No No sabes Cómo conquistar a un perro Ay, chaval Que pesao Pero que pesao Que pesao Me voy a convertir En Super Saiyan Es como Pesaao Me pongo rojo Y todo chaval Disparale Disparale Yo lo he disparao Chaval Es como un puerco Por la pradera Va corriendo Tocando las pelotas Ese no toca la trompeta Me toca las pelotas Ay, chaval Que pesao Y mi trabuco Que no funciona Trabuco Enciéndete Por el amor De una madre Me cago En todo Este día De hoy Todo sale mal Yo solo quería Hacer un bunker Seguro Y me hallo Aquí rodeado De inútiles AHHHHH Vale 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 A ver Vale a ver Vale a ver Vale a ver Lo voy a matar Tengo un caballo No, no, no me dispare No He fallado posta la última No lo quiero matar De verdad Que pesao A ver Vamos a intentar mover esto Una vez más He visto que mucha gente Me pone el techo Lo cual me parece Me parece lógico O sea El techo Me gusta Porque queda como A buena altura ¿No? Está perfecto No Se ha quedado mirando Hacia arriba Voy a poner el cartel este Vamos a poner este cartel En alguna parte En plan Para que la gente Cuando venga aquí Tenga miedo Vamos a poner el cartel A ver La gente viene más de Por aquí ¿No? Por aquí A ver Vamos a pintar el letrero Pitaos pido aquí Un cielo así Azul ¿Vale? Vamos a poner Alguna nubecita Por aquí Así Bueno Más o menos Y ahora vas a dibujar aquí A un Mike A un Mike No Serísimo Mike Ahí está El que entra aquí Está muerto Voy a ponerle un poquito De coloretes Así Puedo poner así Como difuminado No te lo cargues Así Oni-chan Oni-chan Estás guay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué vienes aquí? Me gusta Me gusta Me gusta Ha quedado muy guay Está facherísimo Sí, sí Re fachero Re fachero Bueno Ya se nos falta Que esto dispare Es lo único que nos falta Lo voy a reubicar A un sitio Donde no haya riesgo De que me mate a mí Me cago en Qué peligroso Esto A ver ¿Dónde me puedo exponer Donde no sea peligroso Para mí? A ver Yo creo que Aquí Ostras Aquí es un buen sitio Para ponerlo Ahí Ahí está perfecto ¿No? Sí Ahí apunta claramente Entonces yo si entro Yo entro siempre primero Entonces entro Paso aquí Y aquí ya no me da ¿Sabes? De haber que esté detrás Se supone Si no me acostumbraré A entrar agachado Si hay gente Me lo voy a poner por aquí Y si me muero Me he muerto en casa Tampoco pasa nada El plazo es el siguiente chicos Vamos a ir Aquí a la cúpula ¿Vale? Es una zona Hay que ir bien abrigados ¿Vale? No sé si hay radiación por ahí No es que estar atentos A los niveles de radiación Igualmente esto me protege No, no me protege nada Contra la radiación Pero tengo píldoras Entonces Hay que tener cuidado Sobre todo Por el tema de Que nos acercamos mucho A Grefg ¿Vale? Grefg vive por aquí Por esta zona Entonces la cúpula está Entre una zona segura Grefg Y no sé si por aquí Por arriba Vendrá Vendrá alguien No sé Pero bueno La cosa es que aquí Aparecen loot Muy tochos ¿Sabes? Aparecen ahí Armas Buenas ¿Vale? También granadas De cuadros Entonces Si eso lo agarramos Y lo investigamos Y también aparecen balas Por cierto Pues tenemos Cierta ventaja Para chetarnos Porque si vamos Desbloqueando todo Paso a paso Para cuando desbloqueemos Las armas Que nos interesan algunas Hay gente que iba a tener De todo Porque se habrá encontrado En esas cajas Y lo habrá investigado Sin investigar todo ¿No? Vale Ahora voy a poner a prueba Las escopetas Ponte escopeta Pero nos tenemos Que acercar mucho ¿No? Sí A eso voy Cuando se la vuelta Disparo A tomar por saco Nada mal La verdad Sí En Rust Hay ciertos edificios Y ciertos sitios ¿Vale? Donde puedes Atacar ¿Vale? Hacer como raids Contra NPCs ¿No? Y hay distintos tiers En función de Que armamento tengan Entonces yo no sé Cuáles son Y no sé si acúpulas Uno de ellos Desde luego Este lugar es peligroso Porque si hay más gente aquí La liamos Ahí Ahí está Yo lo pongo aquí Venga Pues aquí estamos A ver Lo primero No hay radiación Y eso me gusta ¿Aquí se puede subir? Sí, sí Estaba yendo a pillar un Vale, vale Lleva por aquí ¿No? Esto es Súper peligroso ¿Eh? Sí Sí No Y los buenos saltos Vienen ahora Cuando estemos Ostras Me cago Esto se rompe ¡Oy! El eco ¡Eh! Ya está guapo Cuidado, cuidado ¿Eh? Ahí se la romperé ¡Ostras! Que esto me has dado Que yo sepa No se rompe Que yo sepa No se rompe Vale, vale Cajita, cajita Y las buenas alas de arriba Casco minero Bueno Me quedo el combustible Vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Esto es fácil Esto es fácil Esto es fácil Bueno Por las escaleras Fácil, fácil, fácil Uuuh Bueno, aquí lo bueno es que no te mueres Que hay que subirse a la escalera Espera, espera 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 Si te quitas Yo salto Es que no me da tiempo a saltar No me da tiempo a saltar Igual hay que ir por la barandilla A mí es que me gusta saltar con la ruedita Pero aquí no se puede Aquí Ay, ay, uy Que me caigo ¡Hostia! ¡Hostia! Casi me caigo para abajo del todo ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué susto! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué susto más dado, chaval! Tú me... Pero se me baja de la barandilla Es que creo Ve corriendo, ve corriendo Ahí estamos Ahí está, ahí está Vale, ve Vamos, vamos, vamos La cúpula ¡Casi me muera ahí! ¡Let's go! ¡Let's go! Lo tenemos Imagínate hacer esto Mientras te están disparando Yo también Yo también Sí, 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 sí Vamos, vamos, vamos Madre mía No has tenido suerte Que está vacío esto Uy ¡Qué miedo! ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! ¡Me está temblando! ¡Me está temblando la mano del ratón, bro! ¡No me quiero morir! ¡A mí también! ¡No me quiero ir! ¡Está está! ¡Me quiero morir la vida! ¡No, pero! ¡Pero! ¿Pero qué? ¿A dónde vas? ¡No, esto no es, esto no es, esto no es! Ya, ya, ya me he dado cuenta Que eso está cortado Por aquí ¡Eco! Sí, 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 sí Aquí viene el salto complicado, Mike Aquí viene el salto difícil Este ya lo había visto No, este es facilísimo Solo porque he visto hasta que matarse aquí Este es un salto difícil Mira, mira, mira A Stax, a Grefg Y he visto a todo el mundo matarse aquí Vale, vale Salto, control Estoy ¡Uf! Salta y control, ¿eh? Salta y control Me toca, me toca ¡Lo tienes! ¡Buena, buena, 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 buena! Ya está, lo tenemos, lo tenemos Ya eras con los que vamos a bajar, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué tensión! Sí, sí, sí ¡Uf! Menos mal que el... ¡Otra cosa no! Pero en Minecraft Parkour aprendes Estamos aquí, ¿eh? Es aquí arriba, es aquí arriba Hemos llegado, ¿no? Sí, sí, tiene que estar aquí Tiene que haber cuatro cajas finitas de militares Cuatro, cuatro Venga, a ver, a ver A ver, a ver Sí, están ahí, están ahí Sí Sí Venga, venga, venga Una A ver, una, dos y tres Uno, dos y tres El metal está bien, ¿eh? Vamos, a ver si hay alguna granada Una granada o algo A ver, otro, otro ¿Qué es eso? 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 No sé ni qué es nada La refinería de petróleo nos sirve, ¿no? Eso, eh, bueno, más adelante Y pillaron No pidió Venga, va Venga, por favor Yo quiero un arma, un arma Una Dos Tres Dos Tres ¿Qué es esto? Ah, una bomba de agua, tú Ah, pensaba que era algo interesante Ya Bueno, última, última caja Última caja Uf, por favor Por favor Chan, chan, pongan todos sus manos en el chat Manos arriba He puesto música épica C4, C4, granada o arma semi-automática O automática, ¿vale? Venga, va Tres Tres Y ¡Ya! Uno Ya ¡Ah! ¡Ah! ¡Y motosierra! ¡Sí! ¡Tenemos un subfusil! ¡Tenemos un subfusil! ¡Tenemos un subfusil! ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, mira, mira ¿Cómo es un cuerpo de rifle? Pero el subfusil, ¿tienes un subfusil? Tienes un cuerpo de rifle El subfusil, sí, subfusil, persona El subfusil, lo investigamos Ya tenemos un subfusil Para poder atacarnos y defendernos, tío ¡Grandesío! ¡Grandesío! ¡Qué enorme, ¿no? ¡Qué enorme! ¡Qué bicharracos somos! ¡Qué fieras! ¡Oh! ¡Qué fieras, titanes! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Ahora cómo va! ¡No me lo puedo creer! Sí, ahora hay que bajar Vale Bueno, ahora llega la segunda parte más importante Llegar a casa vivos A ver, si saltamos abajo Podemos reaparecer en las camas Y recoger unas cosas fáciles, ¿eh? A mí lo que me decepciona Es que nuestros compañeros Nos han... Nos han mandado a tomar por saco Los vecinos Me ha decepcionado muchísimo eso, ¿eh? Esto, 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 si, a mí la han dado Yo voy a hablar con... ¡Oh, mira! ¡Cómo se ve que voy a ir a! ¡Genial! Eh... A ver, ¿cómo hacemos? ¿En qué banco se hace el subfusilismo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Hostia! ¡Pero si estamos en team! Que cojones tienes uno en toda la entrada Joder, que ni me acordaba Que ni me acordaba Que llevo... Llevo intentado que funcione Todo el maldito episodio Justamente Volvemos en plan amigos Estando en el mismo team Y te mata, tío Justo ahí se te mata